Gracias, buenas tardes. Según el ministro de Turismo, David Collado, ese crecimiento representa un 13% por encima del mismo periodo de años anteriores. Debemos proteger el turismo del país como hacen otros países. El informe mensual presentado hoy por la institución señala que de esa cantidad de turistas, el 60% llegó por el aeropuerto de Punta Cana, un 23% por las Américas, un 11% por Santiago y un 5% por Puerto Plata. 31% por encima de abril del 2021, 4.800 vuelos comerciales por más de 200 rutas conectando con 129 ciudades a través de 127 líneas aéreas. Este es el reto ahora de la República Dominicana para seguir creciendo. El ministro Collado destacó además el incremento de la llegada de cruceristas en abril, lo que tiene un impacto directo en ese sector turístico. El resultado de la inversión extranjera y local en el sector del turismo y en el mes de abril, las aprobaciones fueron por 34 millones de dólares, que es una cifra significativa para nuestro país, son unos 200 y pico de millones de pesos. Collado manifestó también que la ocupación por zonas turísticas ha mejorado notoriamente en los distintos destinos del país. El ministro Collado pronosticó que este año cerrará con una histórica cifra de más de 7 mil turistas. De mi parte es todo retorno al estudio.